¿Rinde que Tinelli ha sido promedio de nueve puntos compita su final con el debut de Gran Hermano? No, no sabemos exacto si va a ser la final en competencia. Tinelli termina una temporada y empieza otra. Les cuento que todavía sé que van a estar los nocheros y que Tinelli sigue el año que viene. Sigue el año que viene y de hecho... O sea que tiene que renovar el contrato. Sí, el 3 está muy contento con el Canta Conmigo. Además tienen que amortizar el gasto enorme que han hecho. O sea que volvería después del Hotel de los Ramosos, obviamente. Y ahí quieren que esté Tinelli, le gustaría que esté Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, Alpaz Martínez. Y que el que queda en la segunda temporada, seguro, es el que más quiero. ¡El Puma! ¡Ay, pues no vamos todavía, Pumita!